Tijuana, una ciudad de sueños donde para muchos se hacen realidad. Tal es el caso del jugador de Cholos Víctor Guzmán. El deseo de ser futbolista profesional fue una bonita casualidad que se ha convertido en su máxima pasión. ¡Víctor Guzmán! ¡Víctor Guzmán! Sí, como dices, es una casualidad porque un vecino mío jugaba en unas canciones de fútbol rápido cerca de mi casa y un día la mamá de ese amigo le pidió el favor a mi mamá de que si lo podía llevar y pues yo era más de otras cosas de jugar con otros juegos, no sé, carritos, así, me gustaban mucho los juegos en la tierra y todo eso. Ya saliendo le dije, no, me gustó, o sea, que quiero venir otra vez y ya mi mamá preguntó los requisitos que necesitaba para entrar y así fue como empezó todo. Igual que en la vida, en el fútbol también hay altibajos y para el toro, su familia ha sido ese soporte, ese motor que le da marcha para llegar a su destino. Sí, es agradecerle todo a ellos porque cada parte de mi familia es consecuencia de lo que yo soy ahorita. Por ejemplo, mis hermanas, no sé, no me traían o X cosa, pero antes mamá tenía una tienda y para no cerrarla mis hermanas se quedaban, o sea, no sé, era todos ayudarnos y gracias a cada quien me puse su parte para que yo pudiera llegar aquí y todo se logró después. No hay muchas personas detrás de eso, pero lo principal es mi familia. Mira, yo creo que es uno de los centrales con más futuro del fútbol mexicano. Ha tenido un crecimiento, ha tenido una madurez, lógicamente conviven con el acierto y el acierto y el acierto de cualquier otro fútbolista, pero juegan en una posición donde a mi criterio, a mi criterio se le dan muy pocas oportunidades de la fútbol mexicana. Está en camino a ser uno de los mejores centrales del fútbol. A mí me gustaría, es uno de mis sueños y de mis metas, poder ser, llegar a ser un referente importante de la selección mexicana, no ser nada más como uno más que pasó, sino ser un referente y quedar en la historia de México. Hay muy pocos jugadores con la cantidad de partidos que yo tengo, que eso no, o sea, no dejan de ser números, pero pues bueno, es una buena base para poder llegar a lograr grandes cosas. Apenas 20 años de edad y más de 60 partidos jugados en Liga MX, para muchos una revelación, para otros el futuro del fútbol mexicano. Un chico muy inteligente, muy pensante, y por sobre todas las cosas, más allá de ser un profesional, quiere mucho al club. Hoy si Víctor da un buen torneo, puede ser opción, puede ser opción a meterse en una liga, ¿por qué no? Sí, lo que no, reúne todas las condiciones. ¿Te ves en el modelo de 2016? Sí. Tijuana, el Estadio Caliente. Esta es la casa del Toro Guzmán. El rojo y el negro los lleva tatuados en su piel. Jugar en este estadio, escuchar a la afición de la ciudad corear su nombre, se ha convertido en su perro amor. ¡Soy, soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Soy, soy, soy! ¡Gracias!